Pasamos ahora, Carina Roberto, a la comuna de Independencia. Volvemos a la región metropolitana calle Leonor Cepeda. Ocurrió un procedimiento bastante singular que votó carabineros de la novena comisaría de esta comuna en el sector norte de Santiago. Se trata del delito de cohecho por parte de un ciudadano venezolano de 24 años. ¿Cómo se gesta finalmente este procedimiento policial? Esta persona había sido detenida porque cometió varias infracciones en la comuna de Independencia. En primera instancia se saltó una luz roja a bordo de un vehículo particular. Tenía un billete falso de 20 mil pesos y también tenía droga en bolsas. En este caso tenía el marihuana a bordo de una mochila al interior justamente de este vehículo particular. Cuando es detenido por personal policial ocurre este nuevo delito ahora de cohecho. Porque él, y de hecho hay un video, Carina Roberto, de cómo esta persona intenta sobornar a personal policial. Él habla, interactúa con personal policial y dice que quiere hacer una transferencia para poder evitar ser arrestado. Para que finalmente se lo lleven de ese lugar. Ante estas palabras, Carina Roberto también lo detiene y le formaliza el delito en este caso, verbalmente, en esta situación, de cohecho. Hablamos también con Carabineros a raíz de estas situaciones de ciudadanos venezolanos producto de estos delitos en la comuna de Independencia. Escuchemos parte de esa declaración. ¿Qué cuadramos? ¿Cómo cuadramos? ¿Usted está detenido? ¿Marihuana? Yo sé, yo sé, yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tengo. Pero vamos a cuadrar, no sé cómo nos trae. ¿Qué es eso de cuadrar? ¿Dónde usted? De Quintana Normal. No, pero nacionalidad. ¿Usted sabe? No sé, ¿qué es nacionalidad? Venezolano. ¿Venezolano? Claro. Ya, no entiendo eso de cuadrar. Dinero. ¿De dinero? Transferencia. No, vamos a transferencia. Transferencia. ¿Cuánto usted me está ofreciendo dinero? Vamos a la calle, ahí estamos nosotros aquí. ¿Ya? ¿Cuánto? Pero ya, quítame la despuesa porque me está volviendo. Se descubre que dentro de sus pertenencias, él portaba 15 bolsas de una sustancia vegetal con olor y características similares a la marihuana, procediendo a su detención por infracción a la ley 20.000. Y al ser trasladado a la unidad, esta persona manifiesta su intención de querer dar dinero a los funcionarios policiales, siendo notificado también de su detención por el delito de cohecho. Sí, resulta singular, Carina, Roberto, este intercambio de palabras. Él dice dinero, transferencia, que finalmente quiere alguna forma, en términos económicos, de evitar su detención, lo que finalmente no consigue. Hablamos de cohecho, infracción de tránsito, también ley 20.000, en este procedimiento que todo suje está allí en la comuna de Independencia. Y lo único que hizo, José Manuel, fue complicar más su situación judicial, porque agregó un delito más. Ahora también agregó cohecho y no deja de ser particular que haya ofrecido una transferencia. Esto no lo habíamos visto nunca, porque además dejaba huella del delito. Bien insólita la forma en que estaba ofreciendo entonces este dinero a los carabineros que lo controlaron. Muchas gracias, José Manuel, por este...